Magnífica figura la que pudimos ver el pasado viernes en la serie de precios de ACCIONA que le permite superar ampliamente la resistencia de los 50,30 euros, parte alta de la banda lateral en la que se venía moviendo desde hace un mes. Esto es una buena señal acompañada además por volumen importante que nos hace pensar en la continuación de las subidas a medio y largo plazo. El valor ha conseguido sujetarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones, por lo que todo parece indicarnos que veremos un ataque al nivel de los 60 euros, lo que supone una revalorización del 14% desde los precios actuales. El stop loss lo podríamos situar en los mínimos del último movimiento lateral que presenta en los 44,56 euros, mínimo del mes de febrero. Gracias. 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 Gracias.